¡Gracias! Vamos a seguir de frente con nuestro video Vamos a dejar el tronco nido Una puchapenita Creo que esto nos lo habíamos dicho, pero que no vamos a la nieve Tengo aquí las chicas con colorines y todo Es super agradable, es una super chimeneas Es así como medio montaña Aprietas el pasado doblandolo Pues esa es la oreja gigante El cambio ram, en realidad, es un colín La máxima durante el día va a ser menos 3 Pero esto hemos escogido un chalet Con chimeneas y todo Porque como dice él, en Australia Todo tiene una pátina de 3 ¡Mirad! 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 No sé si lo he pasado de ver aquí Ahora ya no Y ahí justo detrás del árbol Montaña con nieve ¡Qué ilusión! Y justo estábamos hablando Sergio y yo El tema de lo de los canguros atropellados Bueno, canguros sí, todos los bichos posibles Atropellados Es que es constantemente Es algo que si no hemos visto 50 Cibetas me parece un poco mucho, ¿vale? Pero 30 Falta solo de los que hablamos de comer Hay a patadas Pero a patadas Y eso, hay canguros, hay colabis, hay wombats Otros dos Otros dos ¡Madre mía! Pues sí Es una pena Pero, normal Es que hay muchísimos Muchísimos La población de Australia que son como 15 o 20 millones Por ahí No sé, debería mirarlo Vale, en el último censo Que fue el de 2016 Lo que hicimos nosotros La población eran 24 millones De personas Pues de canguros se estima que hay entre 35 y 50 millones Entonces Imaginaros Hay dos canguros por cada persona Hay muchos Muchísimos canguros Entonces, bueno Da un poco menos de penita Haber tantos muertos Pero... Ay, me da pena igual Pero no sé Que no se ha quedado Ah, sí O sea, lo de que se come carne de canguro Pues ya lo sabéis Lo he enseñado en varios vídeos Que se come carne de canguro La hay en los supermercados y tal Pues prácticamente no hay O sea, creo que debe haber una o dos granjas de canguros o algo así Pero no hay necesidad De que haya granjas de canguros Porque son los canguros salvajes Que se matan para controlar la población Y... Y se vende la carne Y se vende la piel Y todo eso Pero, o sea Es que hay muchísimos Y hay que controlar la población ¿Cuántos te dije antes? Que al año decían Que se podía matar hasta 7 millones De canguros Una burrada, vamos Pero es eso Es que es una salvajada la cantidad de canguros que hay Y aquí pues no hemos visto ninguno Decía Pero bueno, porque se verán seguramente más Un atardecer o así Y de hecho A donde vamos Al hotel Que es... Está en medio de... De la naturaleza también Eh... También pone... O sea... En el hotel, ¿no? En la publicidad del hotel Pone que a los alrededores es normal ver canguros salvajes Porque es que aquí... Bueno, mira otro Eh... Que había como 5 Sí Una salvajada Y le dije a Sergi Que están al lado del pueblo A esta gente se les meten en casa fijo O sea, como... Como dejes como en los dibujos animados Una tarta a enfriar en la nevera Luego y en la nevera Y la ventana te la cojan fijo Y no hay la basura Y no hay la basura Es una transición Y... Sí, como... Seguramente tendrán... O sea, en plan órdenes de no dejar basura fuera y cosas así Porque es que... Porque es que... Es que se te meten en casa O sea... Viven... Viven junto con la gente Ya no les tienen miedo a la gente Es increíble Son más Nos pueden Nos pueden, sí Y son muy grandes Yo lo que digo es Con los grandones Que son como los canguros Eh... O sea... Tú atropellas uno de esos Y te destrozan el coche Tienes suerte Si no tienes un accidente Sí Porque... Pues... Yo no sé lo que pesara un canguro adulto Pero... Que tampoco... A ver... Los que se ven así por los... Por las cunetas Tampoco es que sean los más grandones Pero bueno... No, estos son canguros No sé si son canguros Es que... A lo mejor... Por lo que sé Si son canguros No sé... Pero vamos eso Que... Que... Por estos pulos de aquí Debe haber muchos coches apoyados Con forma de canguros Mirar que bonito el lago Oh... Que grande... Y nosotros vamos a... Otro canguro... Bueno... Nosotros vamos a... A una ciudad... Bueno... Un pueblecito... Bueno... Esto ya es más ciudad Que es aquello que se ve ahí al fondo Que se llama Jindabine Que es la ciudad grande La ciudad grande más cercana A las pistas de esquí O sea... Al resort Y vamos ahí a por las cadenas Y luego... Para el monte Como las cabras Mirar... Este lago... Tiene ahí una presa Y vamos a pasar por encima Jejeje... Esto es justo el... El pico sur... Del lago Es ahí... Super largo Y esto es el pico sur Por cierto... Este lago... También se llama... Lago Jindabine... Como el pueblo... ¿Eh? Sí... Uy... Bueno... Ya estamos en el último tramo Ya paramos... Ya cogimos las cadenas Para si hay nieve Y el atascazo que tiene esta gente Para salir... A la carretera principal... ¿Cuánto llevamos ya? 3 km Fácil... De atasco Y esto es sólo para una rotonda En la que se sale a la carretera principal Vamos... Pues sí... Ya está... Ya nos quedan... 11 minutos... Va a llegar... ¡Qué ganas! Y vamos a llegar a las 4 y media... Madre mía... Y nuestra intención había sido llegar sobre las 2... Jeje... Pero bueno... Es que esta mañana... Tardillo más... En prepararme... Con lo cual salimos ya tarde de casa... Y luego... Tuvimos que volver a casa... Porque se me habían olvidado las pastillas... Jeje... No nos retrasó mucho... Porque es que... Tuvimos que llegar durante Sara... En vez de 5 minutos... Ya... Pasamos... O sea... Pasábamos justo al lado de casa... Para... Por la autopista... Entonces fue desviarnos un poquitín... Y ya está... Pero bueno... Sí que tardamos un poquitín ahí... Pero un poquitín... Que hace que tuvimos que parar a comer... Sí... Entonces eso... Que al final... Bueno... Os lo enseñé... Cuando queríamos haber salido... Pues... No creo que hubiéramos pasado por ahí... A las 8 y media... Sí... Pues sí... Y luego paramos... En dos sitios... A comer... O sea... Desayunar... Y luego a comer... Que la idea había sido... Parar solo en uno... Pero bueno... El primero fue bastante rapidito... Sí... Porque era una cafetería... Y poco más... Pero el segundo... Que era ya restaurante... Pues te cocinan la comida... Y todo eso... Y entonces se tardó más... Pero bueno... Eso... Que... Que se le va a hacer... La cuestión es... Que queríamos hoy mirar ya... El tema de alquiler de esquís... Y eso... Y... Y creo... Y no... Es que no estoy 100% segura... Creo que es la tienda esa... Que está... Justo donde el hotel... Eh... Cerraba a las 5 y media... Me parece... Entonces en principio... Llegamos... Justico... Sí... Bueno... Pues igual... No sé... Lo miro ahora en el móvil... Pues eso... Que nada... Que en 10 minutillos... Estamos ahí... Tengo unas ganas... De ver que la habitación... Bueno... El chalet... Es un chalet... Bueno... Es que es una habitación... Sí... Es un... Una habitación de hotel... Un poco más grande... Y con chimenea... Cariño... Con chimenea... Ya está... Ya está... Ya tenemos nieve... Casi la podemos tocar... Pero... Es que todavía nos quedan... Ah no... Tres minutos... Para el resort... Que chachi... Ya estamos yendo a nuestro... Chalet... De frente... Mira que chalet más chulos... Todo esto es el hotel... ¿Vale? El hotel... El resort... O no... El resort... Está todo alrededor de un lago... Que es este lago de aquí... El lago Krakenbach... Y nosotros estamos en el 20 A... ¿Qué viene siendo? 21... 20... 21... 20... Está muy guay... 20 A Parking... Por ahí... Qué guay... ¿Y dónde se aparca aquí? Pues... Este es el 20 B... No... 20 A está aquí... Ah sí... Se aparcará aquí... Se aparcará aquí... Se aparcará en el coche... Se aparcará en el driveway... Joder macho... Pues a ver cómo lo meto... Ese es el nuestro... Es muy fácil ahora... Descargarlo y cargarlo luego... Y todo... Este es nuestro... Nuestro chalet... El 20 A... Entras por aquí... Aquí hay... Un armario... Que está... Está cerrado... Con llave ahí abajo... Me imagino que sea de mantenimiento... O algo así... Aquí hay una puerta que está cerrada... Y bloqueada... Porque esto da a la... Al chalet... Adjunto... O sea... Vamos que tenemos... Esto de aquí... Es el otro chalet... Entonces... Pues si una familia alquila a los dos... Pues se pueden comunicar... Aquí hay una puerta... Que da... A nuestro laundry privado... Con su secadora... Y su lavadora... Un... Grifo... Fregadero... Lo que sea... Tenemos tabla de panchar... Y... Tendedero... Aquí tenemos... Esto... Para... Para colgar cosas aquí de perchas... Si queremos... Pues para que sequen o lo que sea... Tiene hasta... Eh... Como se dice... Calefacción... En el laundry... Y bueno... Aquí tiene los... Lo de la luz... Y todo eso... Y estamos a 24 grados... Es que está puesto el calor CT... Si está más a gusto... Buah... Esto está muy bien para dejar... Los esquíes y las botas y todo... Que ya las tenemos... Ya las hemos alquilado... Entonces aquí cerramos... Aquí está la puerta... Aquí hay un espejo... Muy cuqui... Muy bonito... Y luego entras... En el salón cocina... Mirad que bonito... Eh... Que bonito... Tiene aquí mesa de comedor... Que ya la tenemos llena de cosas... Tiene aquí... Su salón ahí... Con un buen... Sofá con cheslón... Un sillón aquí súper chulo... Mesita de café... Chimenea... Y la tele... Pues una mesa aquí auxiliar... Esto es una... Una cama supletoria... Que no vamos a abrir obviamente... Y esto es la cocina... Mirad que pasada de cocina... Súper bonita... Y súper bien equipada... Porque tenemos... Tenemos aquí... Todo... Platos... Hoyas y tarteras... Tenemos ahí loza... Tenemos... Vasos... Microondas... El fuego... Horno... Lavavajillas... Tenemos una nevera... Full size... O sea... Una nevera grande... Como la de casa prácticamente... Esto... De aquí da... Al deck... Que es un deck muy bonito... Pero están de obras... Están construyendo más... Oh mira que bonito... Están construyendo más... Y lo tenemos... Aquí al lado... Entonces pues queda un poco feo... Pero bueno... ¿Qué le vamos a hacer? Echamos las cortinas... Y a volar... Así... Mira que cortinas más bonitas... Por dios... Y todavía entra luz por ahí arriba... Con lo cual... Un cuadro... Muy bonito... Y luego aquí... Tenemos... La habitación... Y el baño... Esta es la habitación... Ahí... Con... Sus mesitas... Sus luces... Una cama... King size... Pero son dos... Dos... King single... Separadas... Pero vamos... Que juntas... Son dos comas de 90... Vamos... O sea que juntas... Se hacen una de 1,80... Como la que tenemos en casa... Su ventana... Aquí hay un... Armario... Para colgar las cositas... Con un edredón extra... Muy bien... Esto para poner la maleta... Una tele... También... En la habitación... Y esto es el baño... Así... Que es pues un baño normal... Cosas básicas... Y necesarias... Viene con... Un secador... En condiciones... Eh... Cositas... Y cositas... Y más cositas... Esto que es... A ver... Bicincap... O sea... Un gorro de ducha... Otro gorro de ducha... Domino... Luego esto es jabón... Y... Un toallecas... Muy bonito todo... Hola... Un armario... No... Esto no se abre... Ah sí... Sí se abre... Uy qué guay... Mira... Vasos aquí... Más papel higiénico... Uy qué bien... Qué bien... Qué bien... Muy bonito... Y... Bañera... Con ducha... Una ducha maja... Su señor... Y una bañera... Bien profunda... Y ya está... No tiene más... Muy bonito... Pues nada... Ahora me pondré yo... A colocarlo todo... Ay... Y nos sentaremos un ratito... A pensar a ver qué hacemos... Si vamos a cenar a... Hay dos restaurantes... En el resort... Pues a ver si vamos a cenar alguno de ellos... O... Nos quedamos directamente en casa... O qué... Ya tenemos aquí... Los esquíes... Te ponen el nombre... Este se va... Este es Sergio... Pues tenemos aquí los esquíes... Esto es una bolsa... Con las... Con los dos pares de botas de esquiar... Y los palos... Los bastones... Vamos... A dormir... Mañana nos vamos a esquiar... Vale... Vale... ¡Cari! Ha molado un millón... ¡Sí! Lo que hizo Sergio fue entrar... Miró y dijo... Vale... No hay patina... No hay patina de cutrez... Ay... Así que nada... Y me traje... Mirar qué lista soy yo... Dije... Por si hay... Microondas... Traje palomitas de microondas... Para ver alguna peli... Ay... Pues nada... Vamos a decidir a ver qué hacemos... Y a colocar las cositas... Y a sentarnos un poco... Y a encender la chimenea... Pues ya estamos en pijamita... ¿Verdad? Sí... Y ya... Cenamos... Fuimos a buscar... Cena... Porque puedes encargar... De los dos restaurantes que hay... Llamamos por teléfono... Para que nos hicieran... La cena... Y la fuimos a buscar... Dando un paseín... Andando... Y vinimos a cenar aquí... Y ahora llevamos un ratín... Creemos que vimos unos nitorrincos... Pero no lo sabemos... Ya... Tuvimos que cruzar el lago... Porque el resort este... Está todo alrededor de un lago... Del lago Krakenbach... Y... Y ya se estaba haciendo de noche... Pero vimos así como... Un movimiento en el agua... Y Sergio dice que era... O una nutria... O un ornitorrinco... ¿Dónde vas? Perdón, pero... Ok... Ay... Pero eso... Dimos una vueltina... Volvimos cuando ya era de noche... Con lo cual... Estuvimos a esto... De perdernos... Ja, ja, ja... Y ahora llevamos un rato... Mirando... Eh... Pues los papeles que tenemos... Porque esto es un resort con spa... Y tiene... Actividades... Y tiene piscina... Y tiene gimnasio... Y tiene... Pues spa... Entonces estuvimos mirando cosas de tratamientos... Y cosas así... Porque un día de los que estamos aquí... Pues a lo mejor no vamos a esquiar... Y nos quedamos por aquí... Y hacemos un tratamiento en el spa... Y vamos a la piscina... Y tal... Y nos lo tomamos con calma... Un día de relax... De hecho estoy pensando en la piscina... ¿Y por qué no hemos pillado a cuánto? ¿Y por qué veníamos cansados? Sí, pero la piscina yo quiero ir todos los días... Con la noche, por ejemplo... Bueno... Maybe... Ok... Maybe... La tenemos aquí muy cerca... Sí, sí... La tenemos al lado... La piscina la tenemos... Podemos ir caminando... Y es que la piscina cierra a las 8... O sea, acaba de cerrar... No... De hecho, todavía no ha cerrado... Pues sí... Que son ahora las 8 menos 10... Entonces todavía está cerrando la piscina ahora... Pero... Nosotros estamos reventados del viaje... Entonces nos vamos para la camita... Que mañana queremos... Levantarnos pronto... Porque el desayuno empieza a las 6 y media... Y queremos ir a desayunar... Pues a las 6 y media... Para luego subir enseguida a las pistas... Eso queremos hacer... Entonces eso... Que nos vamos para la camita... Sergio está tomándose un frenador... Yo no digo nada... Yo coge un poco de frío ahora... Cuando fuimos a por la cena... Y tengo los... Me duele los labios... Me voy a echar cacao... Porque... Porque me duelen... Como nos pongamos malos... Estando aquí... Manda narices... Pues eso... Que sí... Que nos vamos para la cama... Cariño... Come with me... Tómatelo... Tómatelo... Tómatelo aquí con nosotros... Mira... Pubíxico... Tomándose un frenador... No sé yo... No sé yo... No sé yo... Pero bueno... Que frío aquí no vamos a pasar... Porque hoy... O sea... Tuvimos que quitar el aire... Porque es que hacía calor... Cuando vinimos... Lo tenían a 24 grados... Y nada... Esto... Que mañana grabaremos... Que nos vamos a esquiar... Que te enfoca a ti... En vez de a mí... Que morro... La calidad... No... Pues nada... Eso... Que os os gustó el vídeo... Podéis darle me gusta... Dejadnos un comentario... Por aquí abajo... Con algo bonito... Que nos hace muchísima... Muchísima ilusión... ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te estás diciendo? Comentario bonito... Que nos hace mucha ilusión... Y tú... Qué rico el frenador... Pobre... Y eso... Que nos vemos mañana... Chao... Vacaciones... Vacaciones... Santillana... Vacaciones... Santillana... Pues sí... Nos vamos de vacaciones... Ya estamos en el coche... Con el coche cargado... Tenemos a Trantor ahí atrás... Comentario una orejita... No... 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 Vamos a dejar con su...